Tómame o déjame Pues tu ropa huele a leña de otro bar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a tu facilidad Tú me admiras porque caigo de miro al cielo Porque no te querés hablar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu viaje Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas en mí no Si me vas a abandonar Algo antes de que me sienta la vida Tú me admiras porque caigo de miro al cielo Porque no te querés hablar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada Y esquivas tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces Yo Tómame o déjame o déjame o déjame o déjame